Oye, ¿no somos de tarde o qué? ¿Y el caso de Canales, el año pasado? El Canales dijo algo así como que su expulsión estaba premeditada. Bueno, le sancionaron, le sancionaron. Le sancionaron y después cumplió un partido de sanción y luego los otros tres no los acabó cumpliendo. Bueno, de hecho se los han levantado hace poquito. Bueno, hace poquito ha habido la resolución final en la que le han quitado la sanción. Bueno, pues también merecía ser sancionado, evidentemente. Yo a lo mejor discrepo en cómo actuó Mateo. Mateo creo que tiene la capacidad, tanto Mateo como cualquier ámbito profesional, incluso no profesional, tiene la capacidad, como te decía antes, de saber gestionar estas cosas. La diferencia entre un ámbito territorial y un ámbito profesional es eso. No el que pite mejor, sino el que sea capaz de gestionar todas estas emociones, ¿no? Y creo que Mateo actuó mal. No debió expulsarlo. Para mí está mal expulsado. Aunque le dijera lo que le dijera. Oye, no le puedes sacar un jugador profesional, dos amarillas en diez segundos. Yo creo que eso estuvo mal hecho. Pero las declaraciones de Canales... Bueno, claro, entiendo el cabreo, entiendo el calentón, pero para mí la sanción la merecía. Quizá cuatro no, vale. Pero bueno, al final fue uno, pues mira, pues uno. Pero al menos ser sancionado lo mereció. Es que Mateo... Mateo... Vamos a hablar de Mateo. Es que Mateo era un árbitro peculiar, ¿eh? Mateo a mí... A mí me parecía un pedazo de árbitro de lo mejor que ha tenido España, porque sabía llevar partidos, sabía manejar a los jugadores, sabía hablar y tal. Pero para mi gusto había veces que se pasaba de frenada a la hora de querer tener confianza con los jugadores, porque yo entiendo la jugada de Mateo que era, me tengo que ganar a los jugadores para que después a mí en el partido me lo pongan más fácil. Lo entiendo perfectamente. Pero hay cosas como, por ejemplo, para mí la más heavy fue en un partido de Barça contra no sé quién. ¿En mitad de un partido cómo le vas a preguntar a Piqué cómo está Shakira? Es que son cosas que digo... O sea, me parece bien que intentes tener una relación buena con Piqué, sobre todo siendo el capitán del Barça. Pero es que hay cosas que en mitad de un partido, tío... No pasa nada, hombre. Mira, Mateo... Mateo Laoz ha marcado un antes y un después en el arbitraje. No solamente español, yo creo también europeo. Pero bueno, hablando de España, creo que Mateo Laoz ha marcado un antes y un después. ¿Por qué? Porque el árbitro de... Vamos a tirar 20 años atrás. El árbitro de hace 20 años era un señor... Era un señor. No era un árbitro. Era un señor gordito a veces, sin pelo, con bigote. No era un deportista, ¿no? Y era como un señor que no se podía aún acercar a él, muy recto, incluso con gestos militares que parecían que marcaban así como en plan todos rectos, ¿no? Y como que no se podía hablar con ellos, ¿no? Y ahora, si tiramos a la actualidad, los árbitros, pues ahora ya muchos sonríen, otros dialogan, otros hacen guiñitos, otros dan palmaditas. Ya se ha humanizado mucho la figura del árbitro. Repito, si comparamos el árbitro de hace 20, 30 años con el de hoy, pues oye, la figura arbitral se ha humanizado pero una barbaridad, ¿no? Y ahora cada vez más, pues ahora que ya escucharemos los audios y, bueno, como digo, ¿no? La figura del árbitro se ha ido un poco, pues eso, la palabra es esa, humanizando. Y en ese impas llegó Mateo Laoz. Y Mateo Laoz, cuando llegó al arbitraje español, a la primera división, fue espectacular. A todos nos enamoró, a mí el primero, porque era un árbitro diferente, que hacía cosas diferentes, como lo que tú acabas de decir, y pintaba diferente y un poco como que el resto, el resto de árbitros, no solamente de primera división, sino de España, de territoriales, han ido un poco copiándole, porque al final es lo que ven en la tele, y ese arbitraje ha ido evolucionando. Hasta aquí, perfecto. Y cuando llegó Mateo, como digo, a todos nos enamoró, nos encantó, pero es que a Mateo se ha querido pasar el juego. Tú puedes llevarte bien con los jugadores o puedes meterte ya en su casa durante el partido, y eso no puede ser. Yo creo que Mateo Laoz se pasó, se pasó el juego. O sea, demasiado. Una cosa es ser simpático y otra cosa es prácticamente, pues eso. Por eso Mateo, al final, en esas últimas dos temporadas, pues a mí Mateo Laoz a mí me desquiciaba, porque estaba más tiempo el partido parado y más hablando que jugando. Y otra cosa que hacía Mateo, que a mí no me gustaba, o sea, era una cosa que hacía que a mí me gustaba, pero a veces no. Porque muchas veces cuando había una jugada muy rápida, él gesticulaba mucho para que aparte de que lo viesen los jugadores, lo viese el público y se entendía eso es lo que había pitado. Pero es que había veces también después, sobre todo en sus últimos años, que es que se encaraba. Yo lo he visto a la gente, porque es verdad que la gente se pone muy loca y que a saber lo que tiene que escuchar dentro del campo. Pero hay veces que se quedaba así como parado, ponía el pecho para arriba, miraba a la grada, que tú decías, pero bueno, bueno, como digo, yo creo que se pasó, es lo que tú dices, se pasó de querer protagonismo en los partidos. Bueno, yo no creo que quisiera ser el protagonista, pero sí creo que en su personalidad no supo ponerle freno a eso que él quería hacer, que está muy bien, que cuando llegó, yo veía a Mateo Lagoz y decía, madre niña, qué pasada de árbitro, porque es que era diferente al resto. Pero ya, claro, ya se pasó. O sea, ya hubo un momento en el que ya no supo ponerle freno a lo que él quería hacer y a mí personalmente no me gustaba. O sea, yo, te voy a decir que yo estaba loco ya porque dejase de pitar porque es que a mí no me gustaba. O sea, a mí Mateo Lagoz, a mí me enamoró cuando llegó, pero luego ya al final, a mí me sacaba de quicio, te lo digo de verdad. Yo lo veía a pitar y me sacaba de quicio, Mateo. Y cuando ya se retiró, dije, mira, perfecto, ha sido el mejor árbitro de la historia en España para mí, pero ya está, oye, que vengan otros y siguiente. Siguiente. de la historia en España. Música Gracias por ver el video.